Luego de un receso vuelve la Ruta 65, un espacio para la recreación y el deporte en familia, el cual contará con los mismos programas del año pasado. La parte estructural va a ser lo mismo, vamos a tener la Ruta 65 el lunes a jueves de 6 y media a 9 y media de la noche, excepto los días festivos y los días que juegue la Alianza Petrolería en condición de local acá entre semana, no vamos a tener ruta. Con expectativas de un espacio óptimo y seguro, trabajo mancomunado con otras dependencias de la Alcaldía y asistencia masiva de la comunidad, el director de la INDERBA hace una invitación a la comunidad. Bueno, invitamos a toda la comunidad barranqueña para a partir de este lunes 6 de febrero, nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverry, abre de nuevo la Ruta 65 de lunes a jueves de 6 y media a 9 y media de la noche. Así que los invitamos a todos en familia, en amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, amas de casa, para que vengan a disfrutar de este espacio. Estas declaraciones fueron dadas en rueda de prensa la mañana de este miércoles en el Estadio Daniel Villa Zapata.